Ahora, contésteme lo que me estaba contestando de Albita. Pues mira, la realidad es que yo puedo diferir, pero José Luis sabe que yo no soy de insultar a nadie. Podemos diferir con sustancias. De eso doy fe que usted insulta a nadie. Y no promuevo. Es verdad que vende sueño, pero no insulta a nadie. Y no promuevo. Usted vende sueño, pero no insulta a nadie. Oye, ¿qué pasa? Bueno, las gafas después que me dices que me la iba a dar una batita. No, yo te dije que te voy a conseguir una. Una de esas chaynatas. De chaynatas. De chaynatas, pero tú viste donde eres. Ok, vamos aquí. Entonces, no, no, pero para contestarte lo de Albita. Quiero sangre aquí, quiero sangre. Yo no, bueno, pues. Quiero sangre. Para enamorarnos aquí, para enamorarnos, apago las cámaras y nos van a ir atrás. La realidad es que yo no promuevo ese tipo de comportamiento, pero yo respeto la divergencia de las opiniones y la forma en que cada uno se expresa. Ahora, eso tendrá su consecuencia y la Cámara de Representantes determinará si uno o el otro, porque nosotros no estábamos ahí. Nosotros nos dejamos llevar por los visuales que podemos ver, pero no sabemos todo lo que pasó. Sí, pero ese es un incidente de Albita en la sesión. Lo de Luis Vega Ramos es algo aparte. El pertenece a la Comisión de Ética, donde hay un incidente con el representante Rodríguez Traverso y la Presidenta de la Cámara lo sanciona bajándole el presupuesto de su oficina. ¿Por qué lo hace? Pero perdóname, senadores de mayoría y de minoría, senadores de mayoría y de minoría tienen el mismo presupuesto de la oficina, los de mayoría tienen un presupuesto adicional por presidir comisiones, pero entonces es antidemocrático, que entonces un legislador no puede hablar porque cuando habla o actúa con inmunidad parlamentaria que da la Constitución, entonces lo castigan a él eliminándole o quitándole el presupuesto, afectando a los empleados que tienen su oficina. Dale, vamos rápido, que tengo muchos temas. Dos cosas, lo que pasa es que cuando tú estás en la Comisión de Ética, tú tienes una responsabilidad de confidencialidad y si divulgas información que es confidencial cuando todavía no está autorizado ni está aprobado por el cuerpo o por la Comisión... Pero fue público y la propia Presidenta de la Comisión lo confirmó. Lo otro es, bajo la presidencia, algo que está criticando José Luis Dalmao, bajo la presidencia de Tony Fass, a miembros del Senado, si no estaban de acuerdo, no solamente eso, lo sacaban del hemiciclo, no le pagaban dietas, les reducían los presupuestos, así que eso es algo que aunque yo no estoy de acuerdo en cómo hacerlo, lo hicieron bajo la presidencia, nunca se le redujo el presupuesto a nadie de la minoría. En un incidente donde fueron expulsados unos senadores, los senadores llevaron el caso a corte para cobrar la dieta y se le pagó. Ok, y el líder del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, anuncia comité para combatir medidas del gobierno. ¿Qué tiene que decirme sobre eso? Los actos antidemocráticos que el pueblo ha presenciado, como los abusos de la policía, como los abusos a los empleados públicos, como el cortarle servicios a las personas, violentando leyes, son derechos civiles. Yo difiero en algo de usted con eso que dicen los abusos de la policía. Usted sabe que la policía recibe unas instrucciones de más arriba. Entonces los que cogen después la agüita son los pobres policías. Bueno, claro, yo soy una persona, yo sé los sacrificios, Yo sé los sacrificios que hacen los policías, reciben unas órdenes, pero también los policías tienen un reglamento que cumplir. Y en algunos casos se le ha ido la mano a la policía de Puerto Rico y ha violado derechos civiles porque darle a una persona en el piso con el roten está prohibido por el reglamento de la policía y eso se vio en los visuales. Y usted se recibió órdenes de remover la gente, pero no de darle en el piso. Y eso es una violación de derechos civiles. Y en algunas de esas circunstancias, ¿verdad? Pues hay casos que pueden ser violaciones a los derechos civiles y el Partido Popular está diseñando un comité de estrategia para, en esos casos, llevarlo no tan solo a los foros estatales, sino a los foros federales e internacionales sobre conductas repetitivas antidemocráticas que está haciendo el gobierno. Yo por estos medios quiero emplazar al secretario de Salud muy amigo mío. Yo tengo su teléfono personal porque se está confundiendo lo que está pasando por ahí, las enfermedades de la gente, la... ¿cómo que se llama? La mononoclosis. Esa mononoclosis. ¿Cómo que se dice? Mononoclosis. La mononoclosis. La enfermedad del beso. Por eso es que yo no beso. No, pero el beso es la boca. Yo no beso a nadie. Pero el beso es la boca. Yo necesito, voy a tener... No, 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 no lo emplazo, lo voy a tener aquí al secretario de Salud para que me explique qué está pasando con eso. Ok, Arango, ¿qué usted tiene que decir sobre la pava evalúa de mandar a Jennifer González? Primero quiero hacer comentario a lo que dijo con respecto a Héctor Ferrer, si tú me permites. No te quedas dado. La realidad es la siguiente. Miren, mientras que el Partido Popular está creando otro Blue Ribbon más, que eso es lo que ellos saben hacer, el Partido No Progresista lo que está haciendo es poniéndole dinero al pueblo de Puerto Rico. ¿En dónde? Ahora, en su bolsillo, en la mano. ¿En dónde? Roberto, el comediante aquí es marreño, ¿sabes? No haga chiste, no haga chiste, porque el pueblo... Eso es lo que pasa. Es como ellos gobernaron este país, haciendo ridiculeces. Pregúntele al país, pregúntele al país. La realidad es que ahora, en diciembre, todo empleado, toda persona salariada, no se le va a descontar. No se le va a descontar por contribución sobre ingresos en el bono y en su sueldo de nómina. Va a tener más dinero en su bolsillo y va a tener 15% de crédito en tu clarilla o 10% si ganas más de 40 mil. ¿Pero es la que tiene que tributarlo en abril? ¿En abril hay que tributarlo, sí o no? No, señor. Tiene que tributar el bono en abril. No, señor. Eso es así. No, señor. Y anunciaron una reforma contributiva hace cuatro semanas atrás, como un circo ayer en la Cámara de Representantes y las medidas ni siquiera se han radicado y se acabó la sesión ayer. Por favor, no le vendan más sueños al país. ¿Saben cuál es la conclusión? Que por eso es que el Partido Popular, cuando gobierna, impone contribuciones y cuando el PNP gobierna, Puerto Rico progresa y tiene más dinero en tu bolsillo. No iban a despedir a nadie y llevan a 30 mil. Tiene más dinero en tu bolsillo. No iban a imponer contribuciones. Yo me voy a dar una pausa porque me duele el pecho. Recuerden, este viernes y este sábado, me duele el pecho. Ponme la musiquita, pocho, para irme. Ponme la musiquita, ahí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí!